Pero parece ser que identificado el deber de legislar, configurada la omisión, si la ley no existe, es una violación constitucional. Por lo tanto, parece que no se pueden separar los conceptos. ¿Se puede separar el concepto de omisión legislativa y de la inconstitucionalidad? O cuando tú ya definiste que aquí hay una omisión, necesariamente es inconstitucional. ¿Cómo ves este asunto, Miguel Núñez? Sí, y es algo que yo he estado pensando a lo largo de muchos años, porque el tema de las omisiones, desde la licenciatura, era un tema que me interesaba. Primero, es una distinción relevante, dado nuestro sistema jurídico. A lo mejor en otros sistemas jurídicos no tiene una relevancia tan grande, pero en nuestros sistemas el auditorio puede conocer, o si no lo conoce, me gustaría explicarlo, pues tenemos diferentes formas de controlar los actos de autoridad. Tenemos el juicio de amparo, tenemos la controversia, tenemos la acción de inconstitucionalidad. Y cada medio de control exige diferentes requisitos para lograr el objetivo que trae una parte al presentar la demanda de amparo. Entonces, si estuviéramos en una acción de inconstitucionalidad, aunque en acciones de inconstitucionalidad no se permiten las omisiones absolutas, pero sí las relativas, cuando identifiquemos una omisión claramente, si identificamos una omisión constitucional, es decir, el deber se encuentra en la Constitución, claramente va a ser inconstitucional, y la Corte lo ha decretado en muchísimos precedentes. Es automática la consecuencia. También eso es diferente a veces en controversias constitucionales. ¿Por qué? Porque en controversias constitucionales lo que tenemos que verificar es una invasión de competencias. Entonces, si identificamos la omisión para que sea realmente inconstitucional para efecto de la controversia, tenemos que ver que esa omisión haya afectado de alguna manera la competencia del órgano. Y claro, eso está muy relacionado con el interés, ¿no? Con cómo acude esta persona a presentar su demanda de amparo o cómo acude este órgano a presentar su controversia. En el amparo tenemos algo parecido, ¿no? Como necesitamos necesariamente la violación de un derecho humano, no podemos automáticamente decir que identificada la omisión se afecta a esa persona porque, como ya lo comentaban ustedes o ya lo dijo muy claramente Montserrat, para realmente dictar la sentencia de amparo, el efecto de la sentencia tiene que tener una consideración positiva o relevante en la esfera jurídica. Y esto se relaciona mucho con el derecho que te están afectando. Por eso aquí la corte tuvo que hacer todo un ejercicio muy complejo, porque aunque la omisión legislativa viola la legalidad, es decir, claramente algo está pasando contrario a la constitución, el juicio de amparo no te permite a cualquier persona venir e impugnar eso. Eso es discutible, a lo mejor no es deseable, es decir, si yo quizá hubiera levantado la mano y hubiera presentado la demanda de amparo como ciudadano normal, quizá me hubieran dicho, tú no puedes acceder. ¿Por qué? Porque tú tienes el mismo interés que cualquier otro ciudadano del país, ¿no? Entonces la corte no se puede analizar, meter a analizar problemas que tiene cualquier ciudadano de país por mero incumplimiento de una ley. Eso es discutible, eso se discutió, por ejemplo, en el amparo que se llamaba Yo Contribuyente, que fue de los primeros que se discusió el concepto de interés legítimo, pero al final de cuentas es el concepto que la constitución, es la llave que le da la constitución al juez para meterse a resolver problemas jurídicos. ¿Por qué? Porque el juez no puede resolverlo todo, ¿no? O no debería poder resolver todo y esto tiene toda una lógica de principios democráticos, ¿no? Entonces, por eso en un medio de control como el amparo se exige no solo identificar la omisión, sino que esta omisión sea inconstitucional. ¿Y cómo se da esta inconstitucionalidad? Violando un derecho humano. En el caso concreto, ¿cuál fue este derecho humano que se violó? El derecho de acceso a la justicia, no meramente el de legalidad, porque el de legalidad es el de todos, ¿no? Tuvo que construirse y eso es una parte, como ya lo señaló Monserrat, una parte muy relevante de la sentencia que invita, y esto es algo que les puede ayudar a muchos litigantes, que invita a valorar el acceso a la justicia no como un derecho personal, sino como un bien público. Incluso llama la sentencia y dice, el acceso a la justicia es un bien público. Y como bien público, una barra mexicana de colegio de abogados puede venir a tratar de mejorar el acceso a la justicia de las personas a través del cumplimiento de la Constitución. Pues vaya mensaje, vaya mensaje tan poderoso y vale la pena recordarlo y mencionarlo. Ojalá, ojalá que se reproduzcan este tipo de esfuerzos. Bueno. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!